Este sábado 24 de marzo se inaugura oficialmente la fiesta multicolor de las Mil Caras del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. A partir de las 3 de la tarde, más de 2.000 artistas se toman la carrera séptima hasta llegar a la Plaza de Bolívar, en donde se rendirá homenaje a Lucho Bermúdez con un gran concierto encabezado por Totó la Mompocina y la Casa Blanca Big Band. Vamos a iniciar el desfile de la plazoleta de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bajaremos por la calle 24 y tomaremos la carrera séptima hasta llegar a la Plaza de Bolívar aproximadamente a eso de las 5 y media de la tarde. Vamos a tener en el desfile aproximadamente unos 2.500 artistas. La imagen inicial que vamos a ver va a ser una bandera de 7 cuadras de larga por 6 metros de ancha, donde la gente va a ver reflejado lo que es Colombia. Y como es costumbre, el desfile estará acompañado por las buenas energías y la fuerza del chamán Jorge González Vázquez, en quien la organización sigue depositando la confianza para un buen clima dentro del festival. Después tenemos un segundo bloque maravilloso, que es nuestra directora del Festival Ana Marta de Pizarro, que va acompañada de más de 30 abuelos chamanes de las diferentes etnias, Bacatá, Huiscas Bacatá de Bogotá, Huiscas Chipchas de Tunja y los Taitas Abuelos del Baupés. Vamos a tener la banda de Barano Atlántico con 150 músicos, que es algo maravilloso realmente. Vamos a tener la banda Guardia Fantasma con 100 músicos de Bogotá, el Teatro Taller de Colombia con el Carnaval Dominicano, con unos personajes y unas máscaras hermosas, mucho colorido. Vamos a tener el Viandante con espectáculo en Zancos, Hipiyami Raspacanilla, que es una comparsa de más de 40 artistas con máscaras, música, danza. Y vamos a ir teniendo muchas sorpresas a lo largo del desfile. Entonces, imagínense ustedes todo lo que va a pasar cuando lleguemos a la Plaza de Bolívar, porque allí se va a realizar el gran concierto en homenaje a Lucho Bermúdez. Y ahí vendrá la sorpresa, que no les voy a contar porque si no, no van. Vayan ustedes y descubran el misterio de lo que es el desfile inaugural del 13º Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá.